No existe hace más de diez Muere un sol y vuelve a nacer Vieja guardia lo sabe bien Lo llevo impreso en la piel Escúchalo que llegamos otra vez Ahora vengo, soltándome como un perro Rompiendo caderas que me estaban deteniendo Soy un rapero más de la vieja escuela En cualquier escenario siempre dejando huellas siete Lo que canto, lo que traigo Sacando el sonido directamente del barrio Porque a veces ahora está en el mando Poniendo guardia y estar preparado Para cualquier tarima Y soltando rimas que te queman por dentro como el tequila Suéltate, déjate llevar Somos los veteranos que venimos sin plantar Trépale al sonido de este valle Esto real, mira como esto sale Parece, ponle ya oído Somos los dueños de este pinche ruido Somos la P, que va de IN, D, C Cual debe ser, como debe tener Los jefes otra vez repartiendose el pastel No quisiera decir lo dije Pero así es Abrochense los pantalones Si no lloran quién Les falta mucho Para aprender lo que ahora sé Se llama código de barrio Y es el siguiente golpe Que se cocina en el puerto del barrio Listos y preparados Raperos formados Para escupir al Mike no pactado Se mira siete en la foto Pero representamos uno Vieja guardia All Stars Con capacidad Para sobrevivir A la ola que se viene The wannabe's Quiero decir que estoy feliz de ser MC Pero la neta es que se necesitan las monedas Keeping it real Keeping it true homie Diez Duele un sol y vuelve a nacer Vieja guardia lo sabe Diez 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 para tu hambruna, esto se come, se cena y se desayuna. La leyenda mexicana continúa en el asfalto tratando de no ahogarse de las cortas altos, heredores de una cultura adaptados al presente, las lenguas que quieren competir echenle lente. Viejos los cerros y reverdecen, almas viejas pardias que resplandecen por el aire, mientras has escuchado a estas voces que al silencio han rasgado. Y no te falta de cadera la vieja guardia, absorbe la tensión de manera sabia, no puedes detener la corriente del mar, RTP, cocorras te ponen a temblar, mientras que hay críticos frustrados al hablar, podrán decir cosas que no podrán callar, es pura envidia que se regresa, ve que hayos atrás y apena camienza. Si se me hace diez, duele un sol y vuelve a nacer, vieja guardia lo sabe bien, lo llevo impreso en la piel, escúchalo que llegamos otra vez. Yo soy de la BG del TV, donde alguna vez el PG fue jefe, vieja guardia nunca nos callan, y si me callan, compito en la barda, cable conectado, son quejas del barrio, sacando callos, armando gallos, reyes del pulmón, tirando dados, marihuana, también borracho, pasando botella, me cuido de vieja, quien hace beef, ¡Echa de Azteca! Rima como toque, bien ponchado, carrilla con tochido, bien planeado, somos la voz, la dicción y el vocablo, somos hip hop, 100% mexicano, ve, corre, grita, en todos lados, que la vieja guardia de nuevo ha llegado. I'm in the mood for scoring, big, like Jordan did, with hooks, my troops ready to treat his fools just like a fat boy, treat food, give me the loot, and take a look at the ghetto, fabuloso, real place from the hood. Con la carga verdadera en las aceras, y la sierra, la mera bandera, parrandera, dando guerra en esta tierra, que nos viera, nos movemos como barro, juevete y boleras, que es lo que dieras por tener tus mis rumberas, de veras, somos dos peces gordos, y no dos de peceras, es la guardia suprema, letra perfecta, en tu cabeza, como nietas, 10 en mis boletas, 5 en mis boletas, 5 en mis boletas, 6 de al menos de 10, muere un sol y vuelve a nacer, vieja guardia, no sabes qué, lo llevo impreso en la piel, escúchalo que llegamos otra vez. Las monedas son redondas pa' rodar, y yo ruedo por ahí, ritmo de calle con exceso en los graves, ya te la sabes mi chai, número 1 en freestyle, dame ese mail, yo lo sé calentar, checa, en boca nada sonda, sumo en la sala, mi fauna fuma flora, vende febril de fantasías, besé feliz y con el cuerpo casi en coma, todo se ve mejor desde mi nube voladora, abrí micrófono, dame un minuto, no necesito más para vestir a tus fans de luto, le doy amor al rap, por eso el rap me brinda frutos, con plagas en el cuerto, pocos son los que sembraron juntos, porque me encanta el whisky, porque me caga Britney, prefiero dólares a 50's, yo siempre vivo en crisis, soy el verdugo de los MC's, euforia por María, gloria por la VG. Tiempo, vida, rima, alma, corazón y sentimiento, es tiempo, historia, es encontrar la gloria, son días nublados, mañana sí existe y será lo que esperamos, es un track más, y todo sigue siendo igual, pues no ha cambiado nada, sigo haciendo shows, la grapa, topando a la rata, pisneando a la brava, nada es lo que esperaba, mis compas saben bien de lo que hablo, y lo vivido, cuando la ocasión lo amerita, entonamos un corrido, con banda y acordeón, con este pandillón, hay una base para cada canción, y una canción para cada ocasión, la mano en el corazón, esta vida es un partido de futbol, aunque juegues excelente, no se gana si no hay gol, hay que saber jugar, pa' perder y ganar, como nunca, este no hizo nada, hoy la verdad será igual. 夜, muere al sol y vuelve a nacer, vieja guardia lo sabe, 10, lo llevo impreso en la piel, escucha lo que existe hace más de 10, muere un sol y vuelve a nacer, vieja guardia lo sabe bien, lo llevo impreso en la piel, escucha lo que llegamos otra vez. Gracias por ver el video.